¡Esto es 100 Latinos Dijero! Y para hacer las preguntas que todos quieren contestar... ¡Mau Nieto! ¡Familia, cómo están? Bienvenidos a 100 Latinos, yo soy Mau Nieto. El día de hoy tenemos un programa muy especial porque hay dos familias que se enfrentarán por llevarse $10,000 y además vienen muy bien, muy bien acompañados. De mi lado izquierdo, ustedes tal vez lo recuerden porque es actor y cantante que tenía, se rumora que tenía una bolita que le subía y le bajaba. Yo espero que no le pase ahorita. ¡Charlie López! ¡Capitán! Además empresario. Así es, ya con la nueva generación GBLI que ya salió, pero la pandemia, y bueno, vamos a volver a empezar. Ahí vamos otra vez, una vez más. Como debe de ser, amigo. Charlie, ahora no eres López, ahora te toca ser Chávez. ¿Chávez o no Chávez? Pues creo que Chiche. ¿Y por lo menos Chávez, cómo se llama? Sí, se llama Ángel. Eso es todo, muy bien. ¡Rafa! ¡Vamos! El pequeño de la familia. El pequeño de la familia, es mi bebé. El bebéchito. ¿Dónde está mi bebé? Aquí estoy. ¿Dónde está Rafa? Y Adri. Y Adri, muy bien. Ahora, pueden llevarse los 10 mil dólares o tal vez les regalen los 10 mil a los Villanueva o tal vez 5 y 5. No, aquí no hay opción, este Mau. Aquí no hay camaradería. No, aquí es de este lado todo, ellos les damos gracias por participar desde ahorita. Híjole, híjole, híjole. No quiero meter cizañas, pero de mi lado derecho también, actor y cantante. Y fíjense, yo era fan, él no lo sabe, se va a enterar apenas, desde que yo tenía carita de ángel. ¡Alex Ibarra! Maestro Ibarra, bienvenido a 100 latinos. Es un placer tenerte acá y además representando a los Villanueva. ¿Qué tal los Villanueva, eh? Oye, que se ven duros, ¿eh? Se ven duros. Y fíjate que además vienen como con concurso de peinados. Es lo que estoy notando. No, no, y eso que yo noto. Mira. No, bueno. Te fue bien. Alex, preséntame a tu familia. Por supuesto, aquí tenemos a Diana. Yeah. Tenemos a Món. Y tenemos al buen Ricky. Y nosotros somos dos. ¡Villanueva! Ahí está. Van por los 10 mil dólares. Ahí reta, por lo menos. Ustedes no traían porra, Charlie. No, no, ¿cómo no? Fíjate. A ver, este... Una, dos, tres. ¡Chau, chau, chau! ¡Vamos, Chávez! ¡Cabón! Ah, se me asustó. Estuvo bonita. Tienes que aceptar que estuvo bonita. Mejor no. Mejor no. Mejor no hagan nada. No, no, no. Lo que sí quiero que hagan es que jueguen. Así que, capitanes, vamos a jugar. Por lo menos ya hubo tiro. No, no, no. Pórtense bien, pórtense bien. Chócalas, chócalas. Muy bien. ¿Están listos, capitanes? Listo, señor. Le preguntamos a 100 latinos. Hay seis respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Algo que te das cuenta que no hiciste cada vez que termina un año. Uy, Charlie. Ir al gimnasio. Ay, por favor, ¿a quién quiere engañar? Yo no, la demás, gente. Por favor, por Dios. Los latinos lo dijeron eso. Deja de humillarnos. Estará claro el ejercicio. Ahí está hacer ejercicio, pero no es la principal, Alex. Algo que te das cuenta que no hiciste cada vez que termina un año. La dieta. Exactamente. Estará la famosísima dieta. Vámonos de este lado. Muy bien, Ibarra. Muy bien. Excelente, Max. Y empezamos fuerte con su capitán, ¿eh, Diana? Bienvenida a 100 latinos. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Bien? ¿Y tú? Bien. O sea, aquí me irá trabajando. Algo que te das cuenta que no hiciste cada vez que termina un año. Ejercicio, no. Dieta. Ah, estás pasando lista. Excelente. Me parece muy, muy inteligente de tu parte. Tres segundos, venga. Strike. Primero strike, ahí está. No pasa nada, pero me gustó que pasaste la lista. Dijiste, ya tenemos la uno, ya tenemos la dos. Mon, nos falta la tres. Me gusta tu chongo, fíjate. Gracias. Deberíamos hacerle uno así a Alex. ¿Verdad que sí? Me hubiera quedado bonito. Sí. Me hubiera quedado bonito. Mon, algo que te das cuenta que no hiciste cada vez que termina un año. Ahorrar. Ahorrar, por favor, ya díganmelo a mí. ¿Estará ahorrar? Ahí está, ahorrar. Excelente. Muy bien. Ricky. ¿Cómo estás, Ricky? Bien, bien, gracias. Muy bien. Ricky, algo que te das cuenta que no hiciste cada vez que termina un año. Que dices, otra vez fallé. Estudiar un idioma. Estudiar un idioma. Bueno, es una buena meta. Es una buena meta. Capitán estará. Estudiar un idioma. Segundo strike, prevenida familia Chávez para el robo de puntos. Capitán. Ok. Alex Ibarra, nos queda la tres, cuatro y seis. Algo que te das cuenta que no hiciste cada vez que termina un año. Dejar de fumar. Esa es buena y por favor, dejen de fumar. Estará. Dejar de fumar. Ahí está, muy bien. Básicamente los propósitos, ahí están. Diana, tienes una nueva oportunidad, la tres y la seis. Algo que te das cuenta que no hiciste cada vez que termina un año. Dejar de tomar. Dejar de tomar. Ahí estará. Dejar de tomar. Dejar de fumar. Bien, ser strike. Consejos al capitán en voz alta. Casarse. Dices, ay, otra vez no me casé. Rafa. Viajar. Viajar es buena. Tener novio. También. Aquí ya estamos viendo la tendencia del equipo, capitán. Yo, 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 yo. Lo puedo decir yo. Claro. Sí. A mí me late viajar. A ti te late viajar. Sí, sí. Todo el mundo que, ay, que quiero viajar. Y nunca viajamos. Tienes toda la razón. Siempre decimos, el siguiente año ahorro y ahora sí viajo. Ahora, ni ahorramos, ni viajamos, ni salimos. Ni bajamos, ni salimos, ni bajamos de peso. Exactamente. Ahí estará. Viajar. Se lo robaron. ¿Qué? ¿Cómo? Se lo robaron. Se lo robaron, Alex. La familia Chávez ya tiene los primeros 76 puntos. Gracias, gracias. Vamos a descubrir en el tablero la respuesta número 6, que tenía los Villanueva y no le atinaron. ¿Cuál era? Enamorarme. También tener novio. Bueno, casarme no. Ya uno se casa ya enamorado. Pero ahora es turno de Ángel y Diana. Vamos a jugar. Mucha suerte, Diana. Mucha suerte, Ángel. Ay, perdón. ¿Listas? Le preguntamos a 100 latinos. Hay cinco respuestas principales en el tablero. Traten de darme la más popular. Cuando lo recoges del suelo, ¿qué podría tener pegado a un sticker? Ángel. Una gomita. Una gomita. ¿Estará una gomita? No está. Te repito la pregunta, Diana. No te me vayas, no te me vayas. Cuando lo recoges del suelo, ¿qué podría tener pegado a un sticker? Pelusas. Pelusa por aquí. Pelusa por acá. ¿Estará pelusa por delante? Ahí está pelusa. Nos vamos otra vez de este lado. A ver si ahora sí lo ganan. Ya están haciendo los botonazos muy bien. Vamos por los puntos. Rompan el ceromón. Cuando lo recoges del suelo, como le hacemos normalmente con el novio, ¿qué podría tener pegado a un sticker? Cabellos. ¿Estarán cabellos? Pelos. Muy bien. Excelente. Ricky, todavía nos queda la más popular en el tablero. ¿Cuál crees que sea? Un chicle. Un chicle en el sticker. Estará un chicle en el sticker. Ahí está chicle. Sí está, pero no es la principal. Queda la más popular, Alex. Capitán, si recoges un sticker del piso, ¿qué podría tener pegado? ¡Mugre! Estará mugre. Ahí está. Bien. La número uno. Como el burro que tocó la flauta, dijo, no sé cómo le hice, pero ya hizo su parte el capitán, ¿eh, Diana? Madre mía. Nos queda la número cinco. Cuando lo recoges del suelo, ¿qué podría tener pegado a un sticker? Quizás, ay, mira, un sticker de campañas políticas. ¿Qué podría tener pegado? Tres segundos, Diana. Three, two, one. Primer strike. Mon. Ah, sí, pero ahí andaba risa y risa de Diana también. Ahí te va, te la voy a repetir. Sí. Si agarras tú un sticker del piso, ¿qué podría tener pegado? Tres segundos. ¡Mentiras! ¿Perdón? Mentiras. Ah, yo entendí mentiras. Dije, ¿está? No, no, mentiras no, mentiras. ¿Qué tal en el piso estaba, no? Estarán mentiras. Tenía pegadas mentiras. Mentiras. Segundo strike, pero venimos para el robo de puntos. Ricky. ¿Cuándo lo recoges del suelo, qué podría tener pegado a un sticker? Un moco. Estará. Un moco, puede ser. Esa es buena, esa es buena. Tercera strike, se las van a robar otra vez. Consejos al capitán en voz alta. Migajas. Restos de comida. Restos de comida. Capitán, está complicada. Está complicada. No, la veo fácil, ¿eh? ¿Sí? Porque yo lo he hecho. Ok, a ver. Restos de comida. Estará. Restos de comida. Puede ser, puede ser. ¿Dónde está? Rompen el cero, ya tienen 70 puntos los Villanueva. Muy bien. Casi, casi estamos empatados. Vamos a ver cuál será, capitán. La número cinco, la descubrimos, por favor. Plantita. Una plantita. Es como gomita. Yo le iba más a los restos de comida, la verdad. Sí, plantita yo nunca he visto una... Pues no. Yo qué voy a saber, yo solo soy el conductor. Ahora sí, sí, lo dijeron los latinos, yo qué culpa, no se vaya, vienen puntos al doble, yo regreso. Ya estamos de regreso en 100 latinos, dijeron hasta el momento, va ganando con 76 puntos, la familia Chávez. Charly, le vas ganando a Alex Ibarra por el momento. Por el momento. Por el momento. Pero, esto todavía está empezando, vienen puntos al doble. Rafa y Mon, a jugar. Mucha suerte, Mon. Mucha suerte, Rafa. Listos, puntos al doble. Le preguntamos a 100 latinos, hay cinco respuestas principales en el tablero, traten de darme la respuesta más popular. si te gusta lamer lo que quedó de tu postre, ¿qué podría estar embarrado en tu plato? Chocolate. Chocolatito, cómo no estará, chocolatito del postre. Chocolate, la número uno. Qué dominio, qué dominio Ibarra, qué dominio. Muy bien, familia Villanueva, Ricky, puntos al doble. Si te gusta lamer lo que quedó de tu postre, ¿qué podría estar embarrado en el plato? Caramelo. Caramelo, estará caramelo. Primer strike, capitán. Ok. Estaba chocolate, pero no está caramelo. Las babas. Estarán las babas por... Segundo strike, premio, favorito. Es que es lo que quedó de un postre. ¿De qué postre, Diana? De mermelada. Mermelada, qué rico. Estará un poco de mermelada. Ahí está, muy bien. Mon, ¿de qué otro residuo del postre queda? Helado. Heladit, claro. Ahí está, un poco de helado. cómo no. Tercer strike, era buena, era buena. Consejos al capitán en voz alta. Cajeta. Pastel. Cajeta. Charly, te repito la pregunta, hay buenas, muy buenos consejos. Si te gusta lamer lo que quedó de tu postre, ¿qué podría estar embarrado en tu plato? ¿Y por qué haces así? Pues porque así le hace uno, al plato? Ah, ok, ok. Ok, yo me voy a... Estoy totalmente de acuerdo con las niñas, pero me voy con mi compa. Pastel seguro, seguro. Pastel. Seguro. Había embarrado un poco de pastel. De pastel. Estará pastelito del postre. Ahí hay el cast de los pasteles. Pero los pasteles tienen crema batida. Es crema batida. Está englobado del pastel. El tuyo era el papel y mugre, pues no, no tenía nada que ver, chato. ¿Y las babas? Y las babas menos. Me siento como cuando se peleaban mis tíos en Navidad, así de incómodo estoy. Ya tienen los primeros 222 puntos. Ahora, para que no se moleste el maestro Ibarra, vamos a ver cuál sí estaba. La número 5, leche condensada también. La número 3, cajeta. Ahí estaba también. De todas maneras, de todas maneras era de ustedes. Así que vienen puntos al triple. Todavía no está perdido nada. así que Adriana y Ricky, a jugar. Me gusta que están viviendo la pasión de 100 latinos. Acábalo, acábalo. Ahora sí empezó la rivalidad. Puntos al triple. Y aquí puede ir una familia por 5 mil dólares. Le preguntamos a 100 mujeres. Hay cuatro respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Razón por la que te podrían decir señora. Ricky. Porque tienes hijos. Porque tienes hijos. Estará por tener hijos. Sí está, pero no es la principal. Adriana, razón por la que te podrían decir señora. Porque ya te casaste. Porque ya te casaste, ya eres una señora. Dicen. Estará porque ya me casé. No está, nos vamos de este igual. ¿Qué? Ah, para que vean que hay cosas, hay respuestas raras. Hay respuestas raras de la gente. Yo qué culpa. Yo curaba que iba a estar porque ya te casaste. Nos queda la más popular, Alex. Razón por la que te podrían decir señora. Son puntos al triple. ¿Por la edad? ¿Por la edad? Suena muy lógico. Estará por la edad. Me veo mayor. A ti ya te podrían decir señora, Alex, por ejemplo. El don. Don señora. Diana, razón por la que te podrían decir señora, señora. ¿Por cómo te vistes? Por cómo te vistes. Estará por tu forma de vestir. Es buena, ¿eh? Por mi outfit. Muy bien. Bueno. Si contestas la cuarto, la cuatro seguramente vamos por cinco mil dólares de la mano del maestro Alex Ibarra. Razón por la que te podrían decir señora. ¿Por cómo hablas? Porque hablas como, ¿cómo hablan las señoras? Pues así como de... Estará por cómo hablas. Primer strike. Ricky, razón por la que te podrían decir señora. Por lo que comes. Porque comes como señora. Ah, caray. Estará por lo que come. Segunda strike. Prevenido hasta de robo. Se los van a robar. Maestro Ibarra, usted es el capitán, el líder de este barco. Razón por la que te podrían decir señora. Porque está embarazada. Es buena. Estará porque está embarazada. ¡Estamos en paz! Ahí estaba y acaba de ganar la familia Villanueva con 367 puntos. Muy bien. No van en este momento por el dinero. No van, pero van a retar. Ustedes, ¿quién va a ir por el dinero rápido de la familia? Van Ricky y Mon. Van por los primeros 5 mil. No se vaya que hay tiro entre Charlie y Alex. ¡Ay, Mon! ¿Estás lista? Sí. Capitaneados por el maestro Alex Ibarra. ¡Correcto! Ya hizo lo que tenía que hacer. Ya los trajo hasta este lugar. Ya llegaron a la final. Ahora tienen que meter gol y ganarla. Tienes 20 segundos en el reloj. Buscamos las cinco respuestas principales. Si te trabas con una, me dices. Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta que tengo aquí. Son las fáciles. Recuérdate que pedí las fáciles nada más para ti. Vista al frente concentrada, mucha suerte. Sí. Preguntamos. Sí. ¿Con qué mueves la pintura cuando está muy espesa? Con un palito de madera. Algo que muchos hacen en la noche en la playa. El amor. ¿Para qué podrías usar un segurito? Para atorar una blusa. Un grano que crees que es el más cosechado. Café. Información que ves en la pantalla de un aeropuerto. Los horarios de los vuelos. Muy bien. Como soldado, como soldado. Todavía ni terminaba la pregunta y ya estabas contestando. Café. Vámonos. Bien. Me gustó. Preguntamos. ¿Con qué mueves la pintura cuando está muy espesa? Tú dijiste. Palito de madera. La encuesta dice... 41 puntos. ¡Wow! Empezamos fuerte. Algo que muchos hacen en la noche en la playa. Tú dijiste. El delicious. La encuesta dice... 13 puntos. Bien. Le faltó amor al mundo para esa respuesta. ¿Para qué podrías usar un segurito? Tú dijiste. Atorar una blusa. La encuesta dice... 23 puntos. Bien. 77. Grano que crees que es el más cosechado. Tú dijiste. Grano de café. La encuesta dice... ¡Uy! Bajita. Tres puntos. Pensé que tendría más. Yo también. Información que ves en la pantalla de un aeropuerto. Tú dijiste. Horarios de vuelos. La encuesta dice... ¡Oh! ¡Oh! 42 puntos. Muy bien. Pasa de este lado, Mon. Y recibimos a Ricky de la cabina del silencio. Ricky, vamos por 78 puntos. No estuvo nada mal. Recuerda que tú tienes 25 segundos en el reloj. Buscamos las cinco respuestas principales. Si te trabas con una, me dices... Si hay tiempo, volvemos al final. Si me duplicas una respuesta, vas a escuchar... Me tienes que dar otra respuesta. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. ¿Estás listo? Listo. Vamos por 5 mil dólares, familia Villanueva. ¡Venga, Alex! ¡Venga! Acá, vienes para allá. ¿Con qué mueves la pintura cuando está muy espesa? Con un pincel. ¿Algo que muchos hacen en la noche en la playa? Fumar. ¿Para qué podrías usar un segurito? Para una camisa. ¿Un grano que crees que es el más cosechado? Café. ¿Otra? Garbanzo. ¿Información que ves en la pantalla de un aeropuerto? Estatus del vuelo. Muy bien. ¡Venga, venga, venga! Vamos por 78 puntos. Preguntamos, ¿con qué mueves la pintura cuando está muy espesa? Tú dijiste. Con un pincel. La encuesta dice... ¡Ocho puntos! Palito de madera era la respuesta número uno que nos dio Mon. Vamos por 70 nada más. 70. Si se puede. Algo que muchos hacen en la noche en la playa. Tú dijiste. Fumar. La encuesta dice... ¡Cinco puntos! Beber. Beber, ir de fiesta era la número uno. ¿Para qué podrías usar un segurito? Tú dijiste... para una camisa. Curiosamente, es la respuesta número uno. ¡Venga, venga! La encuesta dice... ¡Sube, sube, sube! 38 puntos. Preguntamos, grano que crees que es el más cosechado. Tú dijiste... No llega ya, con eso ya perdí. ¡Chichar! Garbanzo. La encuesta dice... ¡Nel, del, nada! ¡Oh! Maíz era la respuesta número uno. Vamos por 25 puntos. ¡Charlie! Información que ves en la pantalla de un aeropuerto. Tú dijiste. Estatus del vuelo. Perdón, pero es muy buena respuesta. Con esa. Y vamos por 25 puntos nada más. Alex Ibarra, con esa. ¡No! La encuesta... ¡Tírale buena vibra! Ya no estás jugando tú, Charlie. Venga, Ricky. ¿Estás listo? Sí. Venga, Ricky. Vamos por 25 puntos. La encuesta dice... ¡No! No es mala onda ni nada. 10. 10 y 9. Nos quedamos a 6 puntitos. A 6 puntitos pasa de este lado, Ricky. ¡Garbanzo! No pasa nada, no pasa nada. ¿Quién dice garbanzo? ¡Garbanzo! ¿Quién dice garbanzo? Maíz. Maíz era la número uno. Y los horarios de vuelo también era la número uno. Se perdieron 5 mil dólares, pero viene la reta. No se vaya. A ver si ahora sí se lo lleva. Estamos de regreso en 100 latinos. La familia Villanueva no se llevó los 5 mil dólares, pero aquí es donde empieza la pasión de 100 latinos. Charlie y Alex, capitanes, ¡a jugar! ¡Venga! 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 Ahí tiro, ahí tiro. Oye, no fue burlame de que no ganaran. ¿Garbanzo? ¡Garbanzo! ¡Garbanzo! Así es. Vamos a ver qué tal contestas tú. Ok. Para que ahora se burle Charlie. ¡Garbanzo! ¿Están listos? ¡Va, señor! Le preguntamos a 100 latinos. Hay 5 respuestas principales en el tablero. Traten de darme la más popular. Algo que podría incomodarte de un saludo de beso. A ver, Charlie. Que te va a ver. Que te va a ver en la carota. Que te va a ver en la carótida. Estará. Que te va a ver en la carota. Ahí está. Muy bien. Vámonos de este lado. Excelente. ¡Ah, caray! Está en tus manos. ¡Angel! ¡Angel! Ya ni te pregunté. ¿Tú a qué te dedicas, Angel? ¿Qué haces para vivir? Yo soy gerente de marketing de un despacho de arquitectos. ¡Órale! Ah, no, bueno. O sea, tenemos... Tenemos gente que sí que sí trabaja, no como nosotros. Una cosa elegante que sí estudió. Una cosa elegante que sí estudió. Si no seríamos comediantes o actores. Sí, no, aquí estaríamos sufriéndola. Horrible. Ángel, no, pues mira, yo le hablo de usted con respeto. Gracias. Doña Ángel, algo que podría incomodarle de un saludo de beso. Que sea muy cerca de la boca. Bueno, depende quién te lo dé. Sí. Si te da la persona que te gusta, está bien. Pero si no, no anden dando besos acá. Estará beso. Ah, muy bien. Casi la boca, muy bien. Rafa, el pequeño de la familia. ¿Qué podría incomodarte de un saludo de beso? Mal aliento. Que alguien tenga mal aliento. ¿Puede ser? ¿Estará el mal aliento? Sí, sí, sí. Sí. Ahí está, muy bien. Adriana, ¿qué podría incomodarte de un saludo de besito? La barba. La barba. Ah, que te pique con la barba. Claramente, estará que pique con la barba. No está, era muy buena la respuesta, muy buena. Ay, caramba, ay, caramba. Capitán, queda la tres y la cuatro en tablero. Ay, caramba. Algo que podría incomodarte de un saludo de beso. Ay, caramba. Ah, pero ahí andas garbanzo, garbanzo. Sí, sí, garbanzo. Garbanzo. Este... Tres segundos, capitán. Caramba, me... Segundo strike, prevenido el parado de puntos. A Ricky le gustó esto. Ángel, algo que podría incomodarte de un saludo de beso. Sálvame, sálvame. Que dure mucho tiempo. Y estará que dure demasiado ese saludo. Ahí está, tercer strike, con Cierrosa Capitán en voz alta. Labial. Labial. Que te dejen el labial. Labial. Dice el capitán. Labial. Ahí está. Esto le gusta a Ricky. Ya tienen 66 puntos. Los vi en Nueva York. Díganle garbanzo, garbanzo. Por payaso. Por payaso. Ahora sí vamos a ver cuál sí estaba que no era garbanzo. Spoiler alert. La número tres. Que me dejen el sudor. Claro, también es muy incómodo. Ahora vienen Ángel y Diana a jugar. Mucha suerte para las dos. Le preguntamos a 100 latinos. Hay cinco respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Si entraste despacito, ¿en dónde estabas haciendo fila con tu auto? Ángel. En el estacionamiento. En un estacionamiento estará. Estacionamiento. A la número uno. Muy bien. Excelente. Volvemos a jugar de este lado. Don Rafa, nos queda dos, tres, cuatro y cinco. Escoja la que usted quiera. Venga, venga. Si entraste despacito, ¿en dónde estabas haciendo fila en tu auto? Tres segundos. En una tienda. En una tienda. Estaba haciendo fila para una tienda. ¿Qué tipo de tienda? Un centro comercial. Un centro comercial. Estará el mall. No está. Era buena, ¿eh? Fila para el mall. Ahora se llenaron. Adriana, si entraste despacito, ¿en dónde estabas haciendo fila en tu auto? Caseta. Para una caseta. Puede ser. Estará una caseta. Ahí está la caseta. Claro que está caseta. Charlie, capitán. Si entraste despacito, ¿en dónde estabas haciendo fila con tu auto? Para ir al súper. Para ir al súper, claro, la fila para ir al súper. Buena respuesta, capitán. Al súper, ahí está. Súper respuesta, Ángel. ¿En dónde más haces fila para entrar con tu auto despacito? Para la oficina. ¿Para la oficina? Sí, puede ser estas torres donde entra todo el mundo a la misma hora. Estará para la oficina. Sí. Segundo strike prevenido para el rumbo de puntos. Ya lo cantaba Alex. Rafa, les vamos a dar oportunidad. Si entraste despacito, ¿en dónde estabas haciendo fila con tu auto? Para entrar a una calle importante. Para entrar a una calle importante. ¿Qué importante es esa calle? Entremos todos. Doncemos al capitán en voz alta. Para entrar al estadio. Para entrar al drive-thru. Para entrar al hotel. Capitán, hay muy buenos consejos, ¿eh? Yo digo que el drive-thru. Él dice que para entrar a un drive-thru. Drive-thru, ahí está. Ahí está, ya tienen 120 puntos. La familia Villanueva. ¿No es lo mismo? ¿Qué? Lo que dijo este... ¿Qué dijiste? Para entrar a una calle importante, tipo periférico. ¿Auna qué tiene que ver con un drive-thru? Esto es de una, de una hamburguesas, vas por tu café, que vas por tus donas, no vas a entrar al periférico y ya se... Pero es que era la salida para la entrada. Me viene a contradecir. Ahora sí vamos a descubrir cuál sí estaba. Gasolinera. Y yo me hubiera aventurado a decir para un car wash también, para entrar a lavar el coche, también se hace fila. Pero vienen ahora Rafa y Mon a jugar. ¿Estás listo? Vamos a ver cuál sí está. Son puntos al doble, pero espérate que ya perdí otra vez mi tarjetita. No se vaya en lo que yo la busco. Espérenme. Estamos de regreso. Ahora sí, ya encontré la tarjetita. Puntos al doble, pónganse las pilas, ustedes que van en cero. Le preguntamos a 100 latinos, hay cuatro respuestas principales en el tablero, traten de darme la más popular. Además de por el as, ¿por qué otra carta te emocionarías en el póker? Rafa. El rey. Por el rey, estará por el rey. El rey, la número uno, muy bien. Ahí está, seguimos jugando de este lado, pero seguimos en cero. ¿Qué está pasando, Adriana? Vamos, Adriana. Además de por el as, ¿por qué otra carta te emocionarías en el póker? Cuina. Por la cuina, estará la cuina. Ahí está la reina. Muy bien. Charlie. Yo sé que te emociona por el as, pero ¿por qué otra carta te emocionarías en el póker? Por la jota. Estará por el joto. Ahí está el jax. Muy bien. Angie, Angie, además de por el as, ¿por qué otra carta te emocionarías en el póker? Puntos al doble y queda solo una respuesta. Por el diez. Por el diez estará el Diego Armando Maradona. Lo logró la familia Chávez rompen cero con 178 puntos. Uno, dos, tres. Cha, cha, cha. Vamos, Chávez. Ya, lo tienen. Pero esto todavía no se acaba. Alex y Barra vienen puntos al triple. Adriana, Ricky a jugar. Vamos, vamos, vamos a regresar. Acábalo. Ahora, si tienen misma posibilidad de ir por 5 mil dólares, puntos al triple. Le preguntamos a 100 latinos, hay cuatro respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Razón por la que se dice que sale un barro o espinilla. Masturbarse. ¿Eh? Masturbarse. A mí también me lo decían, la verdad. Y nunca me salieron barros, pero estará por masturbarse. Ahí está, pero no es la principal. Te repito la pregunta. Razón por la que se dice que sale un barro o espinilla. Por comer chocolate. Por comer chocolate estará por comer chocolate. Ahí está, comer grasas. Muy bien. Ahí está. Ahora, sea verdad o sea mentira, enfoquémonos en lo que se dice. Tienen oportunidad de ir por 5 mil dólares, capitán. Puntos al triple. Razón por la que se dice que sale un barro o espinilla. Por no lavarse la cara. Puede ser buena, estará por no lavarse la cara. Primer strike. Empiecen a pensarla entre ustedes, familia Villanueva. Ángel, no quiero meter presión, todavía queda la 2 y la 3. Son puntos al triple. Vamos ganando, pero pueden ir por el dinero. Razón por la que se dice que sale un barro o espinilla. Por un tema hormonal. Puede ser, puede ser. Son temas hormonales. Estará en el tablero. Ahí está. La pubertad. En la pubertad uno trae las hormonas que qué bárbaro. Rafael, si la contestas, golazo, y vamos por 5 mil dólares. Ya tienes, papá. ¿Cuántos años tienes? 31. Ay, también, ¿qué comías tú? 31, ¿a qué te dedicas? Soy ingeniero en una página de e-commerce. De e-commerce, ¿ok? Y eres Leo. No. ¿No? Sagitario. No. Espérame, me faltan 10. Escorpión. ¿No? Bueno, luego lo intentamos. Razón, le voy a atinar. Razón por la que se dice que sale un barro o espinilla. Rafael. Por estar viendo cochinadas. Por estar viendo cochinadas. Este es del equipo de Ricky. Estará por ver cochinadas. Prevenidos para el robo de puntos. Camila Villanueva, venga. Se los van a robar. Adriana, tienen la oportunidad. Razón por la que se dice que sale un barro o espinilla. Por decir mentiras. Por decir mentiras, te van a salir barros y espinillas. Tercera extrae. Uy, me voy a ir despacito para que lo disfruten los Chávez. Consejos al capitán en voz alta. Por la edad. Por la edad. Por la edad. Piénsalo bien. Alex, no hay prisa, no hay prisa. Velo a los ojos y dile cómo vamos a ir por razón por la que se dice que sale un barro o espinilla. Puntos al triple. Capitán, ¿por cuál nos vamos? Higiene. Le valió por completo lo que dijo la familia y él dijo higiene. ¿Estará? Alex, ya la había dicho yo, carnal. Ya la había dicho yo por no lavarse la cara. Acaba de ganar la familia Chávez. 442 puntos. No lo dijeron al principio del programa, Alex, pon atención. Puede ser, Antes de que peleen, tiene un poco de razón, yo digo, porque sí, por pubertad también es la edad, que se contó como hormonas, pero vamos a ver qué decían los latinos. Yo no sé qué está ahí, descubramos la número 3. Si decía edad, me lo van a linchar los Villanueva. Falta de sexo. Ahí está, ahí está, nadie latino. Esas se dice que son los barritos de agua, de aguantarse las ganas. Ahora sí, despedimos a la familia Villanueva. Alex, tú no te me vayas. Diana, Mon, Ricky, te vamos a extrañar con todo y garbanzo, Ricky. Ahora sí, querían oportunidad, ¿quién va por dinero rápido? Van Rafa y Adriana, ¿se llevarán ellos sí los 5 mil? No se vaya, yo aquí estoy. Rafa, ya llegaron hasta acá. Charlie, lo hiciste muy bien, capitán, ahora es su misión llevarse el dinero, ya queda en la familia. Tienes 20 segundos en el reloj, buscamos las 5 respuestas principales. Si te trabas con una, ¿me dices? Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Vista al frente, concentrado, mucha suerte. Venga, Rafa. ¿Qué haces para recordar que tienes que tomar pastillas? Pongo una alarma. ¿Cómo puedes tener un diente? Paso. ¿Qué le puede pasar a tu cargador? Perderlo. Ventaja de tener una flor artificial. No cargarla. Artículo que hace mucho ruido en la oficina. Teléfono. ¿Cómo puedes tener un diente? ¿Tener? Sí. ¿Cómo puedes tener un diente? Comprarlo. Bien. ¿Qué dijiste? Comprar. No, no, no. ¿Cómo puedes tener o perder? No, tener. Ahorita lo vas a ver, vamos a voltear de este lado. Pero tuviste otras que se contestaron muy bien. Se va a compensar. Vamos a compensar. A ver si lo va a entender, además. Como todo en la vida, mira, uno compensa la estatura con... ¿Qué haces para recordar que tienes que tomar pastillas? Tú dijiste. Alarma. Pongo una alarma. La encuesta dice... 30 puntos. Ahí está. Vamos bien. Arriba del promedio. ¿Cómo puedes tener un diente? Yo lo tengo a veces sucio. Tú dijiste. Nada. Comprarlo. La encuesta dice... Se acabó el tiempo. La encuesta dice... Cero puntos. ¿Qué puede ser? Lo puedes tener comprado. ¿No? Hay dientes falsos. Un mercado negro de los dientes. ¿Qué le puede pasar a tu cargador? Tú dijiste. Perderlo. Típico. La encuesta dice... Es buena, muy buena. 32. Muy bien. Ahí está, mira, ya se dividió la del cero. Ventaja de tener una flor artificial. Tú dijiste. No la tienes que regar. Yo espero que no la vayas a regar. La encuesta dice... 34. Vamos muy bien, vamos muy bien. Está viendo, bien. Te andabas quejando. Artículo que hace mucho ruido en la oficina. Tú dijiste. El teléfono. Si está en suene y suene, la encuesta dice... 17, 113. Muy bien. Pasa de este lado. Recibimos a Adriana de la cabina del silencio. Adri, bienvenida a tu primer Fast Money. Te faltan 87 puntos nada más. Está sencillito. Escucha muy bien las preguntas. Recuerda que tienes 25 segundos en el reloj. Buscamos las cinco respuestas principales. Si te trabas con una, me dices... Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Si me duplicas una respuesta que haya dado Rafa, vas a escuchar... Me tienes que dar otra respuesta. ¿Ok? El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Vista al frente, concentrada, mucha suerte. Venga, vamos, familia Chávez. ¿Qué haces para recordar que tienes que tomar pastillas? Pongo una alarma. Otra. Le pido a alguien que me recuerde. ¿Cómo puedes tener un diente? ¿Tener? ¿Cómo podrías tener tu diente? Podría. ¿Qué le puede pasar a tu cargador? Explotar. ¿Ventaja de tener una flor artificial? No se muere. ¿Artículo que hace mucho ruido en una oficina? Teléfono. Otra. Pax. Ok. Llegamos, llegamos. Bien. Venga, Adri. Preguntamos. ¿Qué haces para recordar que tienes que tomar pastillas? Tú dijiste. Pido que me recuerden. Esa es buena. La encuesta dice... 10 puntos. Bien. Nada mal. Poner una alarmita, que dijo Rafa, era la número uno. ¿Cómo puedes tener un diente? Tú dijiste. Podrido. La encuesta dice... 13 puntos. Ahí está. Picado. Era la número uno. Un diente picado era la primera respuesta. ¿Qué le puede pasar a tu cargador? Tú dijiste. Explotar. Muy común con los cargadores que explotan. La encuesta dice... 12 puntos. ¡Wow! ¡Wow! Yo lo decía de broma, pero 12 latinos también lo contestaron. En romperlo era la respuesta número uno. Con la planta la vamos a salvar, fíjate. Me late. ¿Con la planta? ¿Estás seguro? Preguntamos ventaja de tener una flor artificial. Tú dijiste. No se muere. Me late, me late. Faltan 52 puntos. Si es la respuesta número uno, venga. La encuesta dice... 41 puntos. Estamos a 11. A 11. 11 de los 5 mil. Lo tienes, lo tienes. Artículo que hace mucho ruido en la oficina. Tú dijiste. Fax. Si 11 latinos y latinas dijeron Fax, tenemos 5 mil dólares. ¿Lista? Vamos a celebrar. La encuesta. ¿Listo, capitán? Venga. La encuesta dice... ¡No! Se quedaron a 9 puntos. A 9 puntos. Ah, pero qué tal andábamos burlándonos. Les voy a decir. La número uno era impresora. Artículo que hace ruido en la oficina. Impresora. Charly López y Alex Ibarra estuvieron como capitanazos. Muchísimas gracias. Buen programa. Buen programa. Nadie se... Creo que es la primera vez que me pasa que nadie se lleva el dinero. No importa. Nos divertimos. Yo soy... Yo soy Maunieto. Esto fue así. A ti nos dijeron. Vamos. ¡Suscríbete al canal!